El Salpicón, con, con, el Salpicón, con, con, el Salpicón, con, 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 Canario Un saludo muy especial a todos los televidentes del canal 8 y a todos los seguidores de nuestras redes sociales Hoy en su programa El Salpicón TV, hoy 18 de noviembre, un día especial ¿Especial por qué? Tenemos un invitazo grandísimo, como dice aquí nuestro director del programa Salpicón Y tengo el privilegio de entrevistarlo, Canario Andrés, un placer y un gusto para mí tenerlo acá Gracias, gracias Andrés y gracias al canal en general, el canal 8, nuestro canal 8 Hay un saludo también especial ahí para el mago de las máquinas, David, ahí en la linda Victoria Y a don Alexander Viernes, que hace posible que esto sea real Por supuesto, a nuestro gerente general Alexander Viernes, también agradecido, sabe que está acá en mi corazón Bueno, y al que no quiere caldo, le dan dos casas, tenemos a Carlos Uñate, quien acompaña a Canario ¿Qué tal? Buen día, un saludo para todos, aquí acompañando a nuestro compañero, el Canario Vallenato Gracias Carlos, David, Canario, más conocido como Canario Pues bueno, bienvenido a su canal, como usted dice, hoy es un programa muy bonito Queremos que sea especial y va a ser especial porque ahí tenemos lanzamiento, ¿no? Sí, hoy tenemos, como decía anteriormente, hoy estamos jugando de local aquí en nuestro canal 8 Estamos, vengo a presentarles mi nuevo trabajo Una canción muy hermosa para todos ustedes, para todos nuestros seguidores de las redes sociales Y claro, de nuestro canal Yo voy es para adelante, aquí estamos de lanzamiento hoy Bueno, antes de empezar con el lanzamiento, David, hablemos un poco de cómo surgió el Canario Vallenato ¿De dónde nace? ¿Por qué esta pasión por la música vallenata? Que además es uno de los temas musicales más queridos en Colombia ¿De dónde viene David? ¿A qué se dedica David? ¿Y por qué está aquí David? Bueno, David Canario Vallenato, yo vengo de una ciudad hermosa y conocemos allí Valledupar Cesar, de ahí nace este fiel, humilde servidor De ahí nace la pasión Para nadie es un secreto que nosotros, la región Caribe, la región Costa, el Vallenato Casi, casi que todos, nacemos con ese swing en las venas, ese vallenato, la música Desde el vientre de nuestras mamás, nosotros escuchamos vallenato ¿Familia vallenata? Claro que sí ¿Músicos todos? No músicos, pero sí familiares vallenatos ¿Vienes de descendencia vallenata? Mi abuelo, venimos de las venas de mi abuelo Que era un guitarrista, un guajiro Que en paz descanse, pues ya se nos fue hace varios años Ok ¿Cuándo empieza a gustar el vallenato, a cantar el vallenato? Bueno Andrés, desde que tengo uso de razón y recuerdo, la memoria no me falla Yo creo que en la finca de mis abuelos, donde nos criamos, en el departamento del Cesar Donde aún están todavía, tienen la propiedad de mis abuelos, mis papás De ahí nace, de ahí nace la finca, cuando montábamos caballos con mis primos Al que le mando un saludo, en bello Antioquia, a mi primo Julio César Pedroso ahí, te mando ese saludo, mi hermano, tú sabes que te quiero mucho Y sabes que esta entrevista te va a llegar allá Nosotros dos soñamos, somos los mayores de los nietos de la familia Soñábamos cuando montábamos caballos y arriamos el ganado Mi abuela pues tuvo sus vacas en sus comienzos, en sus inicios También se fue, que paz descanse la abuela Entonces ahí nace esta pasión de la música Pero fíjate, una cosa Andrés, salía de yo escuchar, escuchaba mucho a Darío Gómez Ok, sí Esa música de... Allá se escucha mucho, ¿no? El bolero El bolero La ranchera La ranchera, Antonio Aguilar Antonio Aguilar Se escuchaba mucho allá Y ya en el género vainato, Diomedes Díaz, el cacique de la junta Nacimos ya, ya fue naciendo más ese amor por la música, por esa música y de ahí nace De ahí empieza a pegar, ¿no? Diomedes creo que fue un ícono para muchos talentos como precisamente usted Pero antes de eso hablábamos ¿El fútbol le gustaba? Sí ¿O le gusta? Me gusta Yo hice parte aquí en Chía, hice parte de la selección fútbol club Chía Ok, sí, claro Aquí jugué y también por esa parte también tengo muchos amigos seguidores que ahorita me siguen como músico, pero mi otra pasión desde niño también fue la música jugando fútbol, hice parte de muchos equipos en el pueblo ¿Cuánto llevamos viviendo en Chía? Ya en Chía llevamos creo que alrededor de 22 años, 23 años Bueno, ya es un tiempo considerable Pregunta ¿Con quién he interactuado? ¿Qué tarima ha compartido? ¿Con quiénes? Bueno, he tenido el privilegio desde los inicios de mi carrera He tenido ya cuando me formé en el 2007 Que cuando ya me lanzo, ya hago todo el proceso de parrandas, de tocar aquí, de serenatas De muchas anécdotas En el 2007 ya tomo la decisión de grabar mi primer álbum Ya me lanzo como solista Ok, sí Y ya desde allí pues ya uno comienza a ser más conocido, ya la gente te comienza a ver más Que en entrevistas, que en televisión, que en radio Y por ende las presentaciones hemos alternado, le hemos abierto a Patricia del Valle A Peter Majarres, a Alce Acosta Excelente En Feris y Fiesta, a Yal Desaparecido y siempre he recordado Pastor López Pastor López En muchos municipios de Cundinamarca y fuera de Cundinamarca, Boyacá, a nivel nacional hemos estado, gracias a Dios Alternando con muchos artistas importantes de todos los géneros Entonces, Canario, usted nos hace la propuesta al canal Y nos dice, quiero hacer un programa de música No tengo la experiencia, pero quiero hacerlo Eso nos gustó mucho, la propuesta se pasó a don Alexander Y dije, bueno, vamos a hacerlo, Canario Y nos hemos dado cuenta que vamos a arrancar para una segunda temporada Llevamos ya, me corrige David, veintipico de programas Y me he dado cuenta que tiene una calidad de invitados muy buena en Canario Hemos tenido Ejido Cuadrado Ha pasado talentos de humeditos Talentos de la región Empíricos, pero muy talentosos Todos ellos, ¿de dónde salen? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, Andrés ¿Cómo nace la propuesta? Es otra de mis pasiones desde niño Siempre soñé ser futbolista, como un de todito, ¿no? Hacer futbolista, ser cantante, ser presentador Allá agarraba, como le decimos en la cosa, colonialmente Los peroles, los tarros allá y haciendo de camarógrafos, presentando Eso, entonces es una pasión que viene de niño Pero eran cosas que tenía guardadas algún día Y dije, bueno, ya no se va a dar Y se dieron las... Por eso siempre las cosas son, como dice el dicho Andrés Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y mira que en esta pandemia Entonces es donde tuve tiempo De pensar tantas cosas, de reflexionar tantas cosas Y dije, se me llegó ese bombillo Dije, ven, voy a... Nos conocimos Nos conocimos aquí con esta gran persona Este caballero, un amigazo Nos conocimos en parranda, parrandeando Y yo dije, aquí es Ahora es cuando Ahora es cuando Es un lema que va a sonar muy pronto Y entonces, nuestro gerente general Alexander Wiesner Que me brindó su apoyo, su cariño Me dijo, el canal está abierto para ti, canario Lo que quieras Hablas con Andrés Y de ahí nace Y ya lo he hablado del programa El Salpicón TV, Andrés Resulta que es que pandemia Fue un tema muy duro Y le afectó de primera mano a los artistas Fue lo primero que se detuvo Fueron los grandes conciertos Las parrandas Los bares Todo ese gremio de distracción Fue el primero que cayó, ¿no? Y los últimos que ya están cogiendo fuerza nuevamente De ahí crece De ahí nos hace la propuesta ¿Y qué se imaginaba usted? ¿Cómo era esto? La verdad Como bien lo dijo No sabía con qué Cómo se comía esto Pero Pero ese Ese siempre Bendito Le apapa a Dios Siempre Es un loco Un Escudriñador ¿Te imaginabas que ya salía una segunda temporada? No Pensaste que esto era Acabamos acá y listo Tres, cuatro, un mes y ya Sí, sí, la verdad sí La verdad sí Y le doy gracias a Dios Primero que todo Y a ustedes, Andrés En general El apoyo extendido Para el programa El Salpicón TV Y al Canario Valenato Nosotros tenemos la particularidad Cana De que Pues Colaborar Somos un canal Que nos quieren mucho Las puertas de las retras No solamente para Canario Sino para toda la gente que necesite Lo que se pueda colaborar Ahí estaremos Me gusta eso Canario Y esa oportunidad se dio Y creció Ese crecimiento ha sido Para usted Para el canal Para el programa Que arranca en su segunda temporada Canario ¿Con cuál canción usted empezó A tocar para demás? Y Bueno Y ya canciones conocidas Desde otros artistas Recuerdo que Una de las primeras canciones Que me aprendí yo Fue una canción De De Otto, Serge Y Rafael, Ricardo Allí en enero Oche se cogió El mochuelo El mochuelo Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló Para la novia mía Esa fue una De las primeras canciones Que me aprendí yo Y de ahí Vieron en secuencia Como ya Mi muchacho Ediomede Amarte más no pude De Farid Ortiz Pregúntele a su hija Fueron ya Las canciones primeras Que Canario se aprendió Y ya De las mías Ya cuando salgo Salgo ya Canario Ya como profesional Cantante profesional Que me lanzo ya al mercado Como cantante solista Mi primera canción Fue una canción Que se llama Amor de Madre Una canción Que le hice a mi mamá Que se llama Amor de Madre Fue la primera canción Que me lancé al mercado Y ahí La cantamos un pedacito Bueno es una canción Que casi no me sale Porque es una canción Que dice exclusivamente Mi madre Y dice El amor de Madre No tiene reemplazo En la vida El amor de Madre No se encuentra En cualquier esquina Madre solo hay una Y que mi Dios Me la bendiga Yo quiero a mi padre Y adoro a mi madre querida No hay como pagarle Por darme esta vida Que Dios me la guarde Que me la bendiga Esa es de mi autoría Se la dice a mi madre Ok Que tiempo tiene esa canción Esa canción Yo Volviendo Volviendo Valga la redundancia Yo me lanzo en el 2007 Es cuando nace Ya mi carrera Ya como profesional En el 2007 Junio del 2007 Sale Salgo del mercado Con esa canción Vamos a esto para ahí En el 2007 Y que pasa con el fútbol Estamos hablando del fútbol Que pasa A Dios fútbol Venga Vallenato O venga Artista Que paso ahí Mira que Bueno yo llego acá Yo llego a Cundinamarca Especialmente a la ciudad de la luna Te amo chía La ciudad de la luna Mi pueblo Que me dio crecer artísticamente Ok Llego en el En el 97 Trabajo en En varias empresas Sacar Una de las grandes empresas Reconocidas Que tenemos en el municipio Y De allí me descubre Un gran señor Sipaquireño De Sipaquirá Es el que Es el que descubre Que Que tengo talento Siempre venía con ese sueño Pero Yo decía No para ser artista Necesita uno mucha plata Necesita Que te conozcan Ser reconocido Famoso Este señor Un día por los pasillos De esa empresa Donde trabajaba Que yo era auxiliar de compras Todo lo que venía Del exterior Allí era Trabajaba yo Y Ahí Él me descubre como cantante Dice Tú que haces acá Te llevo una emisora Sin yo ser cantante Y de ahí nace Canario De ahí ya Ok Y Y adiós fútbol No Trabajaba en esa empresa Sí Y los domingos El mismo El mismo dueño Y gerente de la empresa Sí Él nos hizo Nos hizo Hizo un equipo de fútbol Y nosotros jugábamos Los sábados y domingos Y ahí estaba pegado el fútbol Trabajaba Y ahí se pegó La otra parte Que fue la cantada Entonces Trabajaba Jugaba fútbol Sábado y domingos Y cantaba los fines de semana Alternaba las tres cosas Ok Bien Canario Tenemos A Carlos Oñate Carlos Descendencia Vallenata Sí, claro Sí ¿De dónde viene Carlos Oñate? Yo soy nacido aquí en Chía, Cundinamarca Ok Y tengo descendencia de los Oñate De Jorge Oñate Y mi papá es patillalero Patillal Cesar ¿De dónde nace ese talento? De tocar el acordeón Por parte de mi familia De Bayú Paro La mayoría son músicos Todos interpretan el acordeón Caja, guacharaca Guitarra También componen Ok Bueno, bien ¿Qué edad tiene Carlos Oñate? Tengo 25 años Hombre joven Pelado Sabroso ¿Mucha parranda? Sí, claro Bastante ¿Qué grupos ha tocado con los Carlos? He estado trabajando Más que todo con colegas De acá de La Sabana Ok Sí Lo he visto por ahí En un par de intervenciones Y lo interpretamos bien, ¿no? Sí, claro Sí Por demás Interpretamos bien el acordeón Si quiere Démonos un aire De los cuatro aires del vallenato Démonos un aire Y se ve sencillo, ¿no? Se ve sencillo, pero es complicado ¿Cuánto le tomó aprender a tocar De ese acordeón, Carlos? Llevo cuatro años en el acordeón Día y noche En el diapasón Interpretando Diferentes notas Tanto de armonía Como digitación Veo que hay dos acordeónes ahí ¿Qué diferencia hay de uno al otro? Depende de la tonalidad Sí Depende más que todo Por acomodarnos hacia el cantante Y por tener diferentes armonías Ok Canario ¿De dónde conoces a Carlos Oñato? Bueno, Carlos Oñato Es un Ya lo decía él Nacido acá en Chía Él es hijo de De uno de los músicos míos El que toca la huacharaca Ok Más conocido como Tito Oñato Le mando un saludo ahí En la zona fría de Yerba Buena Mi hermano Es hijo de él De mi huacharaquero Y nosotros antes Teníamos Yo andaba con otro Hemos andado Bueno, uno en el medio Anda con varios acordoneros Varios músicos Nos integramos En las parrandas En eventos públicos y privados Y pues yo sabía Que ya él venía Haciendo sus pinitos Y de un momento a otro Nos abrimos con el acordonero Con el que cantaba Con el que estaba De fórmula anteriormente Entonces ya yo sabía Que él venía con su talento Entonces yo le decía El papá Ey, dale Que este pelado va bien Y lo animamos Y dale, dale Que va a llegar el momento Y nos abrimos Nos abrimos con el otro Por cosas no personales Sino musicales El folclore Y entonces ya ingresa Carlos Boñate Hace parte ahorita Del grupo Ok Alario Usted hizo Una invitación Hace unos días En plena pandemia Que creo que fue Una propuesta Arriesgada Pero interesante Y Doñó A cuántos artistas En Tarima Bueno André Ese fue Otro de los retos Y fue un reto Interesantísimo Nosotros Tuvimos El placer De poderlo transmitir Vi esa convocatoria Y me pareció tan bonito Una de las cosas Que todos los artistas Se unieron Para llegar allá Bueno Como te decía Andrés Respondiendo a su pregunta Fue un reto Fue un reto Muy grande Porque en plena pandemia No salía nadie Totalmente Confinado Todos O sea Salía la puerta Solamente A buscarlo El mercado Y la alimentación De ahí nace El reto Un día Amanezco Tuvimos tiempo Para todo De pensar Y tantas cosas De ahí nace Este reto Vamos a hacer algo Quiero hacer algo Y lo maquiné Como en una semana Comencé A llamar a los músicos Hey papi Voy a hacer esto Quiero hacer esto Y una vez En tres días Ya tenía reunido No sé Creo que nos reunimos Alrededor de Con unos más Más de 100 músicos Creo Si fuimos más No Perdón Fue como 170 músicos Perdón Fue lo real más o menos 170 artistas En Tarima En Tarima ¿Cuánto duró ese evento? Ese evento Comenzó en la mañana Eso fue Creo que fue un 16 de agosto Si no estoy mal Comenzamos Desde la mañana Y eso fue Como Se alargó tanto Como Tipo 8 o 9 De la noche Más o menos Ok Bueno Entonces Vamos a un pequeño corte De comerciales Y ya regresamos Con lo que venimos Lanzamiento Del tema De Canario Estos son los errores Más frecuentes Al usar un tapabocas Ponérselos Sin lavarse las manos Tocar la parte interna Y externa Del tapabocas Descubrirse la nariz Dejar espacios Entre la cara Y el tapabocas Quitárselo Para hablar Con otra persona Llevárselo A la barbilla O al cuello No cometas Estos errores Y recuerda Y recuerda Que los tapabocas De referencia N95 Son exclusivos Para profesionales De la salud Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia Siente la tranquilidad Del campo Nosotros velamos Por tu seguridad Somos el apoyo De los campesinos Trabajamos Por la productividad De la tierra Estamos comprometidos Con el cuidado Minero ambiental Del país Recursos Para el beneficio Económico De todos Nuestra misión Garantizar La seguridad Ciudadana De Colombia En las áreas rurales Dirección de Carabineros Y Seguridad Rural Estamos para servirte Yo me la pongo Yo me la pongo Yo me la pongo Me la pongo ya Yo me la pongo Yo me la pongo Porque Colombia Juntos avanzará Yo me la pongo Por mi familia Yo me la pongo Pa' carrellar Yo pa' poder Abrazar a mis nietos Y yo pa' volver A rumbear La vacuna Que tú te pones A ti a todos Protegerá Vacunémonos Y volvamos a vivir A viajar A vermos A visitarnos A vencer A vibrar Y a valorar Cada momento de la vida Ministerio de Salud Y Protección Social Conoce los beneficios De vacunarte En Minsalud.com.co Slash Mivacuna Logo de la Comisión De Regulación De Comunicaciones El salpicón Con Con El salpicón Con Con El salpicón Con Con ¡Generio! Gracias por continuar Con nosotros Acá en su programa El salpicón TV Canario Tu programa Bueno Entonces estamos de lanzamiento Hoy 18 de noviembre ¿No? Tenemos el privilegio De hacer La primera entrevista Hombre Andrés Gracias 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 por que Hablamos Hablado Aquí con Andrés Que es Nuestro amigo Y además Nuestro director Del canal 8 Gracias por esta entrevista Y así Así lo hablamos Como dijo Silvestre Lo que me dijo Y lo que le dije Hoy Estoy feliz Estoy contento Para todos ustedes Mis seguidores A los seguidores Del canal Hoy le traigo Lo que le había Lo que estaba En expectativa Unos meses atrás Yo voy pa'lante Es una canción Que nace en plena pandemia Es una canción Que como esa Deberían de ser muchas Con un mensaje De optimista De optimismo Perdón De inspiración Con un mensaje De esperanza De fortaleza De que Ey Me caí Me paro Hay que seguir Nace en plena pandemia Cuando Andrés Que para nadie Es un secreto Que muchos De nuestros amigos Conocidos Que quebraron Quebraron Cerraron su negocio Almacenes Restaurantes Bares Y muchos otros Se han ido Muchos se han ido De ahí nace Esta canción Andrés Yo voy es pa'lante Si Mientras haya vida Hay esperanza Entonces De ahí nace Esta bonita canción ¿Cuánto tiempo Llevas Figurando este tema? Esta canción Nace Nace Me soñé Esta canción Dios me la regaló Papá Dios me la regaló Una madrugada Creo Si no estoy mal Eso fue un domingo En plena madrugada Llegué de tocar Llegamos de tocar Me acuesto Amanecer Sábado Domingo Me acuesto Me levanto Con esta idea Porque cuando Estamos tocando Muchos mensajes De que uno Escucha a la gente Que estamos mal Que se murió mi tío Mi papá Bueno y tantas cosas Y yo me acosté con eso Sí Uno lleno de sentimientos Encontrado Y nace esta canción Nace un domingo Un día domingo En la mañana En la mañana En la mañana Nazco con una idea Yo voy es para adelante Para correr impulso Yo bueno Porque este está rodando En mi cabeza Estas letras Estas canciones Y de ahí Ya se comenzó A hacer la base Y ya al mediodía Yo estaba cantando Yo voy es para adelante Ya hay una vez Bueno entonces vamos a A escuchar un poco De Yo voy es para adelante El lanzamiento Hoy 18 de noviembre En exclusiva Para el canal 8 Yo voy es para adelante Canario Por favor Y estoy en Catarra Con Caloñate Y bien bonito Por la parte de los servidores Claro Con mucho cariño Para todos ustedes Nuestros seguidores del canal Y de nuestro programa El salpicón Yo voy es para adelante Compañero Como dice Yo voy es para adelante Como un elefante Yo voy es con toda No me rendiré Mientras haya vida Queda mi esperanza Pa' seguir luchando Dando la batalla Yo voy es para adelante Como un elefante Yo voy es con toda No me rendiré Mientras haya vida Queda mi esperanza Pa' seguir luchando Dando la batalla Que mi Dios me dé vida y salud Para caminar y trabajar Que mi Dios me dé vida y salud Para caminar y trabajar Excelente Qué tema Muy buena letra Canario Esa canción Lo hablábamos Un tiempo atrás Y se Le propusieron Comprársela Canario Sí Como muy bien lo has dicho Andrés Me propusieron Comprarme esa canción Cuando yo la La canté en una parranda En pandemia Estamos hablando de este año La canté Alguien la escuchó Y me dijo Se la voy a presentar A un artista Y me hicieron una propuesta Y yo le comenté Inclusive le comenté Le comenté a Océ Almorzando Sí Y le comenté a otras personas Que también conocen De la música Y son Hacen parte de la industria De la música Y una Bueno por resaltar Lo suyo Me dice Andrés Un día Papi Si te están ofreciendo Tanto por esa plata Es porque es buena la canción Porque no la grabas tú Esas fueron las palabras De Andrés Y haciéndole caso A él y a otras Consejos Aquí está la canción Grabada por Por mi persona Por el autor Yo voy a espalante Pues yo creo que Que lo que uno hace Lo debe querer Lo debe hacer con cariño Por eso tal vez Ese consejo Yo creo que Creo o no Estoy seguro Esta canción va a ser un éxito Ganar Amén Esa Esa letra Para el que es optimista Le va a caer Como anillo al dedo El que es pesimista Simplemente la va a escuchar Pero es una canción Que cuando Usted me Cantó Me la Cantó a capela Yo sí le dije No venda la canción Eso Si hay tanto billete Por medio Es porque Es una buena canción Entonces Pues me alegra ganar Yo lo felicito Que la haya grabado ¿Dónde grabaron Esta canción? Esa Esa La grabamos Aquí en Bogotá Un buen productor Ahí han grabado Muchos artistas reconocidos Como Botina Marvel Otros Artistas ya reconocidos De nuestra música De todos los genes Han grabado Fabián Sánchez Más que reconocido Daniel Rivera Tengo entendido Sí, claro Fabián Sánchez Un productor Excelente productor Donde Gracias por ponerle la magia También El veneno Como lo llamo yo A esta canción Detrás de esta canción ¿Cuántas canciones más vienen De este nuevo álbum que está? Buena pregunta Andrés Eso es un adelanto Del álbum que se viene completo Que vienen otras canciones Que están en proceso Están grabando Algunas van Bueno Casi todas las que vienen detrás En este mismo álbum Un 90% ya Casi terminadas Pero entonces Sacamos este Como el objetivo Para presentárselo A mis seguidores ¿Cuántos trabajos musicales Más tiene Canario? Andrés Yo tengo Desde el 2007 Hasta esta parte Llevamos Tengo dos trabajos grabados Uno que grabamos Aquí en Bogotá Uno la grabé En Valledupar Sí, señor En los estudios Del pianista Los inquietos Del vallenato En su tiempo Y De ahí para adelante Hasta esta parte Hemos grabado Solo sencillos Como Mi Terco Corazón Que fue Mi anterior éxito ¿Podemos cargar un pedacito? Mi Terco Corazón Mi Terco Corazón Me lo tienes loco Tú, tú Me lo tienes loco Tú, tú Me lo tienes loco Tú, tú Tú, tú Sale el amor Por los polos Canario ¿Cuántos trabajos musicales Hay? Y la canción Que hay una canción Que ha pegado mucho Y se llama Se me olvidó El No Me Vuelvo a Enamorar No Me Vuelvo a Enamorar Esa canción Ha pegado mucho ¿Cuántas visitas Tiene ya en YouTube? Mira Andrés Lo que pasa es que Bueno Yo quería Con esta canción De optimista Me voy a ir por el lado De las canciones De amor Los enamorados Mensajes optimistas Mensajes Que sean de inspiración Pero esta canción Tiene un mensaje De despecho No me vuelvo a enamorar ¿No? Entonces Es una canción Que hay una persona Exclusiva Que le tiene una fe Esta canción Entonces me dice Hey, dale esa canción Y esa canción es buena Y yo no, no Yo no quiero salir No quiero que me recuerden Con esa canción Yo quiero que me Que la gente Me comience a conocer más Con canciones optimistas Como Yo voy es para adelante Y otras canciones Que vienen detrás Como Tú tienes todo Que viene una canción Un corte de estilo Ya Con sonidos urbanos Ok, bien Entonces esta canción No me vuelvo a enamorar También hace parte De otros sencillos Que ya hace cinco Esa canción Hace como unos Cuatro años atrás No me vuelvo a enamorar Que hace parte De un sencillo De cuatro canciones Que grabé Sí Se llama No me vuelvo a enamorar Pero le he visto En YouTube Que eso va Va en ascenso Y en ascenso Creo que ya tengo Unas 15 mil Visitas de reproducciones Y eso dice algo Y si la cantamos Claro que sí Un pedacito Ahí cambiamos De arrugado Como dicen ustedes De arrugado Sí Por el tono Por el tono Ok Por el tono De la canción No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Eso lo diré muy muchos ¡Lleva! 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 La venta que tenía Ya aprendí la lección Para no creer Excelente canción Especial Especial 3 canario Bueno Andrés Yo el consejo Que siempre Le he dado Y que le seguiré dando A todos mis colegas A todos los artistas Es Pegando a la canción Yo voy es pa'lante Es ese Vamos pa'lante Sabemos que No ha sido fácil Que ha sido duro Para todo Sobre todo La industria De la música Nosotros Que fuimos los primeros Que encerraron Y los últimos Que ya pues Gracias a Dios Creo que los aforos Están a un 100% Vamos pa'lante Me alegro De lo que veo En las redes sociales Que estamos trabajando Los que están viajando Para Estados Unidos Europa Diferentes países Y aquí internamente Nuestro país Colombia Los veo trabajando Y yo me Me da alegría Cuando veo A un colega Que está trabajando Y yo digo Benditos a Dios Nos estamos reactivando Y estamos saliendo De esto Donde hemos estado Apretado Y confinado Andrés Y a nivel Y no tanto Los músicos Lo digo El mensaje Para todos En general Para los empresarios Para todos Los que tienen Su negocio Independientes Los dueños De empresas Todo Vamos pa'lante Pa'lante Como dice mi canción Ni para coger impulso Vamos pa'lante Mientras haya vida Hay esperanza Andrés Canario Aparte de eso Otro género De música Canta Vallenato Rancheras Y demás ¿No? Si Andrés Claro Tocamos muchas canciones De todos los géneros Por ejemplo Un norteño Un norteño ¿Cómo dice El padre ¿Vaya? Vaya Que andoble En el norte Cantaba Retepintada ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Que traes tu miligualda Y cabellera dorada Ya andabas De baile en baile Todita Es pechuga Es pechuga Es pechuga Es pechuga Y creo que eso anima En una rumba Claro Porque no solo cantamos Vallenato Cantamos Carranga La cucharita Y la cucharita se me perdió Todo eso del maestro Velosa También Tenemos norteño Tenemos llanero Ok Bueno Y ahorita para la fiesta de diciembre Que se vienen Tocamos de todo De todo lo que nos pidan ahí Canario Anécdotas Una así puntual Que sea un cacharro Este fue el que me marcó Puntualito Si la tengo Me la recuerdo todos los días Estábamos tocando Una parranda aquí Eso fue en Cedrito Aquí en Bogotá En la 42-46 Estábamos tocando Una parranda Y ahí estaba un señor En la parranda Y me dijo Muchacho Me gustó Me gustó La parranda suya ¿Cómo toca? No sé ¿Será que Ustedes se trasladan Hasta otro municipio? Y claro De una aquí terminamos Son Recuerdo tanto Que eran como Tres horas Que tocábamos ahí Y yo no Ya terminamos Y yo listo Eso va Eso va Eso va Y salimos Y para Hacer previado La pregunta Salimos Y la cosa Era en Sopó Llegamos en Sopó Resulta que el hombre Estaba Estaba De pelea Me imagino Con la novia La esposa Y bueno listo En el pleno parque Al lado del parque Principal de Sopó Y bueno Toque Pero ¿Cómo así? Y el El loco Se retiró Por allá Atrás de una De un árbol Y nosotros Nosotros nos miraban Pero Bueno y nosotros Quiríamos a tocar Y eran como Tipo doce La noche Más o menos Media noche Y nos hacían Que Que tocáramos Y el señor Sí nos pagó Antes Y nos pagó Bien Hay que decir Que nos pagó Bien Y yo le sé El nombre Y somos amigos Ahorita Pero No vamos a echar El agua Y entonces Cuando nosotros Comenzamos Una canción De Diomedes De Diomedes Día Tu serenata Ay perdona Morenita Que llegue a estas horas Hay que romper Tus sueños Si es que Estás dormida Y nadie por ahí Y nadie por ahí Nosotros la mitad De la canción Cuando A oscura Ni siquiera A prender Luce Cuando Cuando sentimos Pumba Al lado Como cual novela Como cual novela Cual novela Real Y ahí Nos mojaron A la hora Como la una De la mañana Y mojado Y empapado Y no Que quien manda Estas serenata No la mandó Decimos el nombre De fulano De fulano Y yo Y donde Y decía Esa señora Allá Y donde está Ese tal Por cual Que no se que Madre Que Váyense La vea No se que Uy Bueno Esa es una Amécdota Bueno Excelente Pero bien Son amécdotas Del polploro Bueno Canario Pues que bueno Recordar todas esas cosas Recordar es vivir Y pues todo pasa De todo pasa De todo se ve De todo se ve en la vida Canario vamos cerrando Este bonito programa Con usted Agradecerle nuevamente Que haya escogido El canal 8 Para su lanzamiento Hoy 18 de noviembre El lanzamiento De este tema Yo soy Yo voy pa'lante Éxitos Muchos éxitos Con esta canción Esperamos Escucharla Por todas las Empezadas radiales En sus parrandas Que la toquen Que suene mucho Muchos éxitos A donde podemos Encontrar al canario Vallenato Hombre Andrés Primero que todo Gracias Gracias por eso Por esos deseos Amén Que así sean Sus deseos Andrés Y gracias Gracias al canal Por abrirme las puertas Como siempre Para traer aquí Este producto Esta nueva canción Yo voy es pa'lante Para todos ustedes Mis seguidores Del canal Exclusivamente En las redes sociales Pueden conseguir así Facilito Canario Vallenato Con cada kilo Canario Vallenato Con cada kilo Así estoy En Facebook Y en Instagram Estoy como Canario Vallenato Oficial Estoy ahí Y para los contratos Por supuesto Claro Claro 311-462-5761 Ahí estamos ahí Para formar El parrandón Y la locura Y la parranda La hora loca Ya en En eventos privados Y públicos Ahí para los cumpleaños Boda Matrimonio Despedida De todo Divorcios Divorcios Todos Bueno Canario Vamos llegando Ya al final Agradecerle nuevamente Este Su programa El Salpijón TV Y Bienvenido Su casa Muchas gracias Carlos Muchas gracias Y dejemos A los salientes Con Yo voy a pararte Yo voy a pararte Como el elefante Yo voy a comportar No me reiviré Mientras haya vida Queda en la esperanza Va a seguir luchando Cuando la batalla Que mi nombre de vida Y salud Para caminar y clavar Que mi nombre de vida Y salud Para caminar y clavar Excelente Nos vemos en un próximo Programa El Salpijón TV TV El Salpijón Con El Salpijón Con El Salpijón El Salpijón Con Queda en ella ¡Gracias!